Con un tiempo de 4 horas 37 minutos, el pedalista Orlando Garevay Contreras, del equipo Tenis Star de Guanajuato, ganó la edición número 50 de la Vuelta Ciclista Armando Zacapu Martínez. La competencia arrancó en un punto de las 13 horas con 223 pedalistas de México, Costa Rica, Colombia, Chile y Estados Unidos, y solo la concluyeron 60 ciclistas, el resto fue eliminado por rezagarse o sufrir alguna punchadura. La competencia constó de 50 vueltas al circuito Zacapense, para un total de 210 kilómetros y un premio en efectivo de 75 mil pesos al primer lugar y una bolsa total de 500 mil pesos. Afortunadamente, no hubo accidentes de consideración, salvo dos caídas casi al arranque de la justa sin consecuencias mayores. El alcalde Luis Felipe León Balvanera felicitó a los titanes del camino por su participación y esfuerzo. Como cada año, los Zacapenses hicieron de esta competencia una auténtica fiesta popular y miles de personas abarrotaron las arterias de las que consta el circuito. Con imágenes e información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratín.